¡Vámonos! Yo quiero, y un tanguita negro, borrarte los labios, colgarme a tu cuello, invitarte a café Yo quiero subirte las faldas, perder mi corbata, fumarme la vida y beberme la fe ¡Ay, cómo dice usted! Yo quiero volverme persona, un trayecto de metro y un fin de semana, viajar a París Yo quiero soñar en tus colores, yo quiero cruzar el estrecho y encontrar aparcamiento Tomarme una copa, decir la verdad, quiero despertar a tu lado, tocar las palmas con compas Pedirte el oro y el moro, quemarme los dedos, volver a empezar Y poderte querer, como tú quieras, quererte querer, cuando quieras Y poderme querer, como tú quieras, quererte querer, cuando quieras Yo quiero bucear en tus pliegues, comerte la boca y estudiar idiomas, dejarme la piel Yo quiero vivir por decreto, venderte una moto, inundarte a besos, chivar, ser un juez Yo quiero perder los papeles, subirme a la parra, morderme la lengua y contar hasta diez Yo quiero viajar en primera, pedirte disculpas, llegar a un acuerdo y volverla a cagar Yo quiero ponerte en rebajas, cazar en tu buzón de voz, mandarte un nivel sin asuntos, limpiarte de virus y el ordenador Yo quiero tener cobertura, restablecer la conexión, llamarte cuando estés en casa y que no me salga yo el contestador Y poderte querer, como tú quieras, quererte querer, cuando quieras Y poderme querer, como tú quieras, quererte querer, cuando quieras ¡Veva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!